Este jueves 8 de septiembre, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, ofreció su primer informe de gobierno en el Palacio de Convenciones de la capital. Entre las principales actividades se destacaron la seguridad, la salud y la economía como ejes tractores para la entidad. En seguridad, Monreal Ávila señaló que agosto de 2021 ha sido uno de los meses más violentos para el Estado. Sin embargo, el Plan Zacatecas II ha tenido avances significativos. Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, señaló que de enero a agosto de 2022, los homicidios dolosos en Fresnillo presentaron una disminución del 40% en comparación con 2021, aunado a las acciones que han tenido frutos en cuanto al regreso de cientos de familias desplazadas. El gobernador pidió un minuto de silencio para aquellos elementos policiales que han perdido la vida durante este año. Agosto de 2021, antesala del inicio de nuestro gobierno, se convirtió en uno de los meses más violentos de los años recientes de nuestro Estado, ya que 161 personas fueron víctimas de homicidio doloso. En salud, en su primer año de gestiones, se reconoció que 550 millones de pesos fueron invertidos para el Hospital de la Mujer en Fresnillo, la conservación de unidades médicas, equipo biomédico y hemodiálisis, así como de unidades médicas móviles, la rehabilitación de 18 centros de salud y 15 más que se encuentran en este proceso. Destacó la firma de convenio para integrar al IMSS-Bienestar el nosocomio de Fresnillo, con lo que se brindará la atención universal a 200.000 zacatecanas, con una inversión de 300 millones de pesos del presupuesto anual. Quiero aprovechar esta ocasión para expresar un reconocimiento a las y los médicos, médicas y a todo el personal del sector salud que ha estado al frente de la batalla durante esta pandemia. En cuanto a la economía, el titular del Ejecutivo señaló cuatro puntos esenciales, el campo, el turismo, la industrialización y la minería, que por primera vez en una década el campo se pone como prioritario, aunado a que se ha apostado al turismo como uno de los factores que han mejorado la economía de Zacatecas, con eventos como el Festival Cultural Zacatecas 2022, el Festival Internacional del Folclor y el Campeonato Nacional Charro del Mezcal y La Plata, que tuvieron una asistencia de 140.000 personas. Tan solo en Apoyos al Campo destinamos 300 millones de pesos del presupuesto estatal en un hecho inédito. 30% de este monto se ha asignado inicialmente para apoyar a la mujer del medio rural. Durante este primer informe se recalcaron los ajustes a las secretarías y organismos autónomos en el presupuesto 2022 para no generar más deuda al Estado, teniendo en puerta la puesta en marcha del presupuesto del año 2023. Con imágenes de Luis Ángel González, Guillermo Solís, Meganoticias.